Ha llegado el momento de la verdad para España en su defensa del Mundial que arrancó hace unas horas en Brasil. Los hombres de Vicente del Bosque se miden a Holanda en la reedición de la pasada final en Sudáfrica, con el ánimo de seguir los grandes logros alcanzados por la Roja desde que en 2008 levantaron el cetro europeo. Se trata del primer encuentro del Grupo B en el que los españoles están emparejados con Chile y Australia, además del combinado de Luis Vangal. En el ámbito meramente deportivo, Javi Martínez y Diego Costa se perfilan como posibles novedades en el once inicial. Vicente del Bosque espera una Holanda de calidad y nada dura. Bueno, entiendo que has querido decir que fue brutal por parte de Holandesa, pero yo creo que no, que fueron tres o cuatro acciones posiblemente a destiempo, pero que no podemos calificar a Holanda por esas cuatro acciones, sino por lo que ha significado y significa en el fútbol mundial. Holanda es una selección con escuela, de gran tradición y que además siempre ha hecho excelentes mundiales. O sea que pensamos que vamos a tener enfrente un equipo de fútbol auténtico, absolutamente deportivo. Enfrente llega una Orange muy cambiada con respecto a la cita de Sudáfrica y donde saben que su papel es secundario a priori en esta ocasión. Robben y Van Persie lideran un conjunto rejuvenecido y de nuevos nombres con el objetivo de formar un equipo que pueda soñar con grandes cotas a medio y largo plazo. Su técnico, Van Gaal, quiere ser efectivo. Es un torneo, hay que mirarlo así. Da igual quién marque, tenemos que marcar un gol más que los otros conjuntos y ganaremos y pasaremos a la siguiente ronda. Tenemos que pensar de esa manera. España comienza su defensa del título a partir de las 9 de la noche, arbitra el italiano Rizzoli.